Camino de Lectra La ciudad es una espesa mancha de gritos escurrida entre las piernas. Mi madre me bautizó con esquirlas benditas y me regresó al vientre para no verla llorar. Me prometió un mundo sin escombros y al mismo tiempo se le llenaron de hipocampos la lengua. Construyó una casa con sus huesos límpidos porque carecía de los párpados que alguna vez su padre besó de sueños. Afuera cayeron burbujas cercenadas bajo los árboles blancos, la quieta esperanza tras el buen trueno.